Y pero pasa que Pipo está... Hay que ver que... Ya está pasado, se pasó, lo dejaron fuera de la ladera Esos cerebros están... Hola Buenas Sí, Leo Leo Dobago Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien Bien, lo que nos gustó Leo Dobago, sí, estuvimos ahí complicados con el tema de internet Estaba difícil la... Sí, porque acá en el lugar donde estoy trabajando en el estudio tengo muy poca señal y me tarda en llegar la señal, los mensajes me llegan más tarde No, estamos, estamos Lo importante es que estás, Leo Tienes que moverte de ese lugar Te va a complicar la vida siempre Hay como una cosa de... Sí, sí, sí Hay un delay, ¿no? Hola Tranqui, tranqui Pero en algún momento llega la... Ahí está, sí, sí Vamos, 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 vamos manejándolo Vamos en primera y vamos a arrancar en primera Vamos ahí, tranqui ¿Cómo estás, Leo? Bien, acá andamos, todo tranquilo por serte acá Sufriendo el calor, pero contento, contento Lejos de un aire, cerca de un aire, estás ahí como... ¿Cómo te agarra? Acá dentro del estudio tengo aire Pero bueno, ahora salí acá afuera porque si no, no hay señal Ah, verdad, sí, hay como una cosa... Es como un... Es como un búnker ahí Sí, acá es un búnker, sí, hay que salir a la vereda porque si no, no podés hablar Bueno, Leo, estamos escuchando un tema de banda en línea Que... Sí Que bueno, contanos cómo fue, cómo es el proceso, digamos, de banda en línea Cuál es la característica más... Porque es una banda que es como... A nosotros cuando el chico que nos contactó Que es Chris Delaffe, un saludo para... Un saludo grande Sí, 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 ahí Nos dijo que eran como una banda virtual Y nosotros pensábamos que eran como los gorilas, viste Que no... Como que no... Ah, bien Como que no se veían, no se sabían quiénes eran, viste Y... Claro, no, en realidad esto es más... Somos, digamos, músicos de diferentes lugares Que quizás no nos conocemos entre sí personalmente Pero que, digamos, nos une... Que nos gusta la misma música Y bueno, este... Cada uno tiene por su lado un espacio para poder grabar Entonces como que... Grabamos, filmamos, nos filmamos cada uno tocando Y después uno de los chicos se encarga de hacer este... De hacer el video, digamos Pero cómo surge la idea... Bueno, porque... La idea, bueno, es de... Es de Chris, que él fue el que me contactó Yo a él no lo conocía Pero después, bueno, me comentó Quienes eran los chicos que también iban a participar Y a alguno los conocía Este... Así que bueno, me gustó también la canción para grabar Así que bueno, acepté Que estaba bueno Siempre está bueno Grabar y hacer música Y además hacer música linda como la Journey Así que buenísimo Me encantó la propuesta Y bueno, vamos a ver si... Si después sale para hacer algún otro más Haremos algún otro más Leo, ¿en cuánto tiempo más o menos fue? Desde que te contactaron Hasta que le pasaron la canción La escuchaste La pudiste sacar bien ¿Cuánto tiempo más o menos fue todo eso? No, la canción ya la... Yo ya la sabía Porque la he tocado en algunas otras bandas Donde toqué Y ya como que es una canción que me gusta mucho Ya la sabía Este... Y lo... Se hizo bastante rápido Porque en realidad ellos tenían ya todo medio grabado Tenían teclado, guitarra y bajo Ya lo tenían grabado Cuando me contactaron Y me lo pasaron enseguida Y lo tenían con una batería programada Entonces este... Yo reemplacé la batería programada Por la batería tocada por mí Y... No, a los dos o tres días Yo ya tenía el tema grabado Después faltó grabar la voz Que bueno, Nancy tardó unas semanas en grabar Porque no estaba ocupada con algunas cosas Y bueno, después se grabaron las voces Y bueno, yo lo mezclé Y bueno, ahora vamos a ver para cuando sale el video En cualquier momento va a salir el video Ah, o sea, la mezcla la hiciste vos Que en el estudio donde estás ahora Claro Claro, la mezcla esa la hice yo, sí Ah, mira que... Leo, ¿cuántos años tenés dedicado en la música vos? Así de lleno Y... 25 años Es su número ¿Cuántos años tenés, Leo? Sí, sí, sí Pensamos que Leo es un pibe de 25 años 27 me dice, ¿verdad? No, no, no No, no, tengo 41 años yo Ah, mira Y de los 15 que soy músico Que toco y estoy así En este camino de la música Mirá Estuvimos pispiando un poco tus antecedentes Estás laburando con Mario y Ian Sí, sí, sí Ya hace unos años que toco con él Este, desde el 2000... Desde el 2010, 2011 Este, que toco con él Así que, bien Contento Ahora grabamos el tercer disco de la banda Que va a salir ahora Calculo que para abril, mayo Va a salir el disco nuevo En donde yo participo Digamos, los otros dos discos Los grabó Gustavo Rowek Y en este disco, bueno Me tocó grabar a mí Así que contento Y bueno, esperando a que salga ese disco Acá bien Digamos, ya venías laburando con él en vivo Con él, eh Sí, la fecha ya hace rato Venían tocando, me imagino, sí Sí, sí, sí Estoy en la banda desde, ya te digo Desde el 2010, 2011 Has venido a Wolf acá el año pasado No, en 2016 Que me acuerdo que fuimos a ver En 2016 fui a En Wolf creo que tocaron Con Ian Ah, ahí en Banfield Sí, sí, sí Ahí fuiste, estuviste Sí, sí, estuve ahí Así que Sí, sí, bueno Es obvio que no te recuerda Porque no se acuerda No, pasó que Fue una noche media extraña Sí, sí, sí Aparte no sé si le abolís a los bateros No, no, no No, hay que mirar todo Sí, sí, me acuerdo más A los bateros no nos dan bola No, no Para mí, mirá Yo siempre quise ser batero Batero o bajista Siempre me pareció que eran Son como los La base y Sí, siempre quise Sí, sí La base y las canciones Que es como Es como una cosa media Como que no Es como un puesto olvidado Pero que sin eso No hay banda Obvio Sin eso no hay banda Si no te haces bosa nova Si no te nevate igual No, pero viste que siempre Vos preguntás No, yo quiero ser violero Quiero ser cantante Quiero ser violero Quiero ser cantante No, yo quería ser Baterista o bajista Claro, todos quieren ser El goleador, el 10 Pero Siempre necesitas también El 2 y el 5 Siempre necesitas un rústico Para sostener el equipo Claro Siempre Tiene que estar Que sostenga el equipo Pero bueno Nos toca a nosotros Los bateristas Los bajistas de trabajo Pero bueno Eso sí A mí Yo siempre sentí La música Desde la batería Y Este Leo Ah bueno Hablando Bueno Decí que siempre sentiste Su gusto Sí, la batería ¿Otro instrumento? ¿Alguna vez tuviste Inclinaciones por otra cosa? Otra cosa Eh, sí Toco Toco El bajo También un poco Este Me gusta mucho Tocar el bajo Tengo un bajo También me gusta ¿Tenés un bajo? Tocar Toco Sí, sí, sí Tengo un bajo ahí Que compré Hace unos años Y cada tanto Me siento a tocar Estudié en una época Eh, como para tener Un poquito más De conocimiento Sí Pero digamos Que a la hora De sentarme a tocar Me gusta más Sentarme a tocar la bata Igual me imagino ¿Tenés conocimiento Como para vos Grabarte una línea de bajo? Como si Sí Sí, sí, sí Sí He grabado un montón De líneas de bajo Para mí Este Y a veces Por ahí en la banda Cuando hay que grabar Una maqueta A veces si no está El bajista La grabo yo Así que sí Sí Como para poder hacer No por ahí Como para tocar en vivo Y Claro O sea No tengo mucha experiencia Tocando el bajo Sino que más Como para mí Sí, sí, sí Como para armar la base Algo Me la rebusco Sí, sí, sí Bien, un todoterreno Es lo perfecto Por lo menos Para poder llevar adelante Una canción La saqué así Basta abajo Y te pones una viola Rítmica Y fue Claro Es como Es como Aparte Como que El que toca la batería Como que De alguna manera Entendés Lo que pasa con el bajo Lo mismo cuando sos bajista Sí Entendés Para qué lado va la batería Como que Son Instrumentos complementarios Totalmente Totalmente Al que es baterista Le resulta un poco más fácil Tocar el bajo Y al que es bajista También La guitarra es diferente Porque necesitas otro tipo De conocimiento Otro tipo de técnica Quizás Pero Van a otra armonía Esos chicos Claro Sí, sí, sí Por eso Los guitarristas Tienen otra armonía Es muy distinto Claro Por eso siempre me imagino Un batero y un bajista Son como hermanos Viste Tienen que Llevarse bien Tener más o menos Un mismo Claro No te digo que te gusten Las mismas bandas Pero Claro Pero tenés que tener Como una afinidad Al mínimo Llevarse bien Viste Como para Claro, claro Tal cual Tal cual Bueno Esto es curioso De lo de banda en línea Por siendo músicos Que no se conocen La única conexión Entre ustedes Que sería la música Y vos contacto Con ¿Con quién era Que tenías contacto Vos nada más Con el bajista? Claro Con Segundo Sí, en realidad Después Hablábamos Porque por ejemplo No sé Al chico que toca la guitarra Esteban Serri Lo conozco Del Facebook Como que Hay como una cierta Todos sabemos Quién es el otro Pero digamos Nunca Nunca estuvimos juntos Nunca estuvieron en una mesa Tomando cerveza Así, algo Nunca Claro Eso nunca sucedió Por ahora Pero Pero bueno Nos conocemos Del Facebook Digamos Cada uno sabe Que banda está el otro Como que hay Un cierto Conocimiento De uno con el otro Pero bueno Nunca estuvimos juntos En una sala Pero bueno Quién Capaz que en algún momento Lo vamos Y algún proyecto Así como para el futuro Poner No sé Tocar en vivo O algo así Digamos ¿Qué Qué Tiene el proyecto Claro Canciones más o menos Como para Tocar algo Tienen pensado ¿Tienen pensado eso O eso lo van viendo? No Por ahora No es la idea Porque cada uno Está con su Con su propia banda Y es como que Armar una banda Para tocar en vivo Ya requiere Como mucho ensayo Y sobre todo Requiere De coordinar Que todos puedan Un día ¿Viste? Porque la música Es el arte De combinar Los horarios Entonces Es muy difícil Entonces Es como que Eso por ahora No Pero Sí quizás Grabar algunas otras Canciones Y por ahí En un futuro Sí agarrar Si hay No sé Diez canciones grabadas Juntarse Y volverlas a repasar Y tocarlas ¿Viste? Pero bueno La verdad que Es Sí sí Porque por eso Es como Digamos Nosotros nos topamos En este En este programa Con bandas Que se juntan Tocan Vienen Presentan fechas Discos Y es como Una cosa distinta Por eso Está buena Es como algo diferente Pero bueno Está como En proceso Está como Y si el día de mañana Se juntan Y presentan Esas canciones Hay que hacer A todo culo A avisar por todos lados Vengan todos Claro 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 Sí sí Son Por lo menos Las canciones Que Esta canción Que grabamos Es una canción Impresionante A mí me encanta Y bueno Vamos a ver Si salen Para grabar Algunas otras cosas Estaría bueno Porque siempre es lindo A mí me encanta Por lo menos Tocar este tipo De canciones Siempre es lindo Es como que son Referentes Para mí De lo que es la música De lo que me gusta Y siempre tocar Y siempre tocar Esas canciones A mí me encanta Che Leo ¿Y ya habías hecho Algo parecido a esto? O sea Grabar cosas así Por separado Con otros músicos Colega O no es la primera vez Si ya lo he hecho Sí así por separado Sí 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 Grabé Unas canciones Para unos chicos Que viven en Rusia Pero bueno Grabé dos canciones Que todavía no salieron Las grabé el año pasado En junio Un tema de Weissnake Y un tema de Deep Purple Pero todavía no Es como que yo les mandé La batería Y ellos tenían que grabar Todo lo demás Y bueno Pero todavía no lo pudieron hacer Pasa que ellos tienen Tema también La vida allá Es medio complicada Con el tema de la nieve Es todo un mundo Completamente diferente De la vida allá en Rusia Te iba a decir eso Pero pensé que Pero no pensé Dije no voy a ser tan básico En decirle que De verdad por el frío Hace frío Ya están Apenas se te pueden respirar Por el muchacho Me sorprende que sea de verdad Eso No, no, no Están complicados De hecho De hecho Son dos hermanos Que viven en ciudades diferentes Y es como que Hay uno que tiene que ir Hasta la casa del otro Para grabar Y como que A veces se complica Poder llegar Y es como que Ellos en el invierno Es como que Están muy retraídos Como que no hacen nada Y esperan la época En la primavera Y el verano Para Hay más movimiento Es como que Tienen la vida hecha así Ellos A partir de abril Mayo empieza a funcionar Ya El ruso Ya para el mundial Para el mundial Te mandan los demos Todos Fijate Acordate de eso Ya para ahí Me van a mandar todos Nosotros acá Estamos acostumbrados Que el clima Hacemos todo el tiempo Cosas Cuando hace frío Cuando hace calor Pero ellos no Como que tienen una vida Diferente Casi que no hay día Me contaba Uno de los chicos Súper fuerte Casi que Todo oscuro Viste Es raro Te ves Te ves muy loco De estar Claro Son como tres meses Que no existís Estás ahí Sobreviví solamente Estás ahí Exactamente Casi no salen de la casa Invernar Como los osos Claro Un oso ruso Pero bueno Es loco Como la tecnología Conecta a la gente Porque ellos Me contactaron Porque yo grabé Hace como tres años Painkiller De Judas Priest Grabé solo la batería Porque tenía la pista De audio De toda la banda Sin la batería Y ellos vieron ese video Les gustó Me escribieron Y así nos conocimos Digamos Empezamos A través de un video De YouTube ¿Me entendés? ¿Te escribieron que en inglés O te tiraron un español Ahí Un español Un español No 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 Inglés Inglés Y bueno Yo me manejo Un poquito Un poquito Que sé Y un poquito Con el traductor ¿Viste? Lo que no entiendo Traductor Y lo adaptás Pero nos entendemos Como que nos escribimos Y nos entendemos Es muy loco ¿Hablaron alguna vez así Tipo por videochat O esas cosas? No Eso no Eso no Esa bien Porque Digamos Al no tener No hablar yo En un inglés fluido Y ellos tampoco Hablan mucho inglés Es como que sería Imposible comunicarnos Claro Sería muy largo Muy trabado en la charla Sí Sería muy trabado Pero Pero digamos A través de los mails Y con el traductor Como que nos entendemos Y es fluido Como que hablamos Prácticamente como un chat ¿Viste? Es rápido Y Es muy loco ¿No? Es muy loco O uno lo vea Hacia la distancia Nosotros Sin ir más lejos 15 años atrás Algo así No lo pensamos Ni para De hecho Por eso Digamos El concepto de banda en línea Tiene que ver mucho Con la tecnología Digamos Con el pasarse El grabar cosas A pasárselas Digamos Es una banda que hace 15 años No se podría haber hecho Directamente Y no No De esta manera No De esta manera Pero hoy Te digo Que muchas de las bandas Que a nosotros nos gustan Que le gustan a todo el mundo Viven Que se yo Te ponés a pensar No sé Black Sabbath Uno vive en Nashville Ozzy vive en Los Ángeles El otro El batero vive en Noruega Y se manejan Todo por mail Van trabajando Las canciones así Después se juntan Para grabar Hay mucho de eso Digamos Pasa que Quizás nosotros Lo vemos como muy lejano Pero en realidad Hay muchas bandas Que se manejan así Quizás se juntan En una época del año Todos juntos En una sala Para algo preciso Hay mucho de la conexión Ví a internet De los demos De enviar las canciones Las ideas Sí Porque no Los músicos viven En todas ciudades diferentes Bueno No viven todos En la misma ciudad Sin ir más lejos Acá Acá Más de acá Y que hace así Es el señor Este lindio Solari Toda la banda Ensaya cosas Y él aparece A la semana del ensayo De la fecha Taca un poquito Y listo Ya está Una semana Claro Claro Y es así Y bueno Y qué sé yo Por ejemplo Iorio Sí También Estuvo no sé Diez años viviendo En Sierra de la Ventana Y los demás viviendo acá Y venía Se mandaban No sé cómo se manejarían Pero Él viviendo a 800 kilómetros Entonces Hay mucho de eso Hoy con la tecnología Tiene esa ventaja Que podés Estar a una distancia Y podés estar comunicado igual Obviamente No es lo mismo Que estar en una sala de ensayo No Niapal Pero bueno Ese factor humano No está Pero Que sería una gran ventaja Por ejemplo Ponle que vos No sepas hablar Ruso Pero si lo tenés A los locos Adelante tuyo Y se ponen a tocar Automáticamente Tocan Claro Hay como un idioma universal Claro Claro Que es más o menos Lo que pasa con De lo musical Claro Que no hace falta el idioma Digamos Como que es El idioma musical Este Pero bueno Quizás estaría buenísimo A mí me encantaría Sería una locura Ir allá A grabar Estaría buenísimo No sabés No Sería una locura Pero no sabés El día de mañana Las vueltas ¿No? Como te pueden acomodar Hoy por hoy Es una carta de presentación Para muchas cosas Para banda en línea Para los proyectos Que vos tenés Con los rusos Imaginate Puedes llegar a hacer Un montón de otras cosas más Pueden disparar Para un montón de lados Sí, sí, sí Ni hablar Ni hablar Estaría bueno Yo Yo si a mí ¿Sabés qué? Me pagan el pasaje ¿Sabés cómo me voy? No tengo ningún problema Claro Ahí activar a los rusos Ahora en diciembre Vamos muchachos Te dicen nada más Tráete abrigo Tráete abrigo Tráete un cuello polar Me inviten para el mundial ¿No? Entonces que me inviten Para el mundial Porque ya voy Me quedo en la casa De alguno de ellos Lo más argentino Lo argentino llegaba Acá, sí Sí, por favor Es más Yo creo que es Un buen motivo Como para decir Che, vamos a apurar el tema Voy yo para allá Yo les doy una mano Ayúdenme Es bueno Estaría espectacular Estaría espectacular Bueno, yo viajo por mi cuenta Pero ustedes consiguieron Entradas Claro O algo así Para la partida Claro Ustedes vayan consiguiendo Las entradas Que yo voy yendo para allá Tranqui, tranqui Estaría bueno Bueno, Leo Te agradecemos por el tiempo La verdad que es No, gracias a ustedes Por la comunicación Y por difundir la música Es muy importante Para las bandas Que haya espacios Así como el de ustedes Para poder difundir Así que Muy agradecido Así que bueno Leo Cuando tengan algo Para presentar O algún Cuando preparen El otro demo Cuando tengan así Cuando salgan a tocar en vivo Que yo sé que Tarde o temprano Lo van a hacer Porque es un Para mí es un camino Que va para ese lado Pero bueno Vamos a ver Cuando haya más material Seguramente se los haremos llegar Gracias, Leo Perfecto Así que bueno Vamos a escuchar el tema Completo ahora Para De De línea De banda en línea Que son chicos Que no se conocen No se han visto los ojos Todavía Así que Oraremos Para que eso pase Próximamente Bueno, chicos Muchas gracias Gracias, Leo Un abrazo Y hasta Hasta la próxima Gracias, Leo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!